mira si se pudo ¿Quién te va a tomar? ¿Quién te va a tomar? ¡Mía! No. ¿Quién es unляque? ¿Quién te va a tomar? Con desなので ustedes vara laera aumentada. No, alegro Bien, alegro ¡Suscríbete al canal! 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 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Mamá! ¿Vuelan? ¿Amba contra nosotros? ¿Amba? Hay que morros. Montemos como abuela. Number one, I love you. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Apa, help? Ay, no, ay. Ay, no, a ja. Ay. ¿Que esen cuando te muevo? ¿Por qué tienes que triggered al Schic�? ¿En la escucha hasta lagina? ¿Cómo? La grabación de caja. ¡Otra! ¡Panke sikel! ya mira si que es perque si cal ven vente para no no vente vente ven para no papá vamos a montar para no ¿puedes chump? sí ahora gucchio no voy a meter en el hueco ¡tambi! ¡tambi! ¡acúrri! ¡tambi! ¡tambi! ¡hoy! un pobete loco es resto es muy fácil loco jol ya ¡hoy! 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 ¡pilín! ¿Qué haces? ¿Miray? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Por qué es este? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¿C Oddás enfadado? ¿Cómo? ¿No? ¡¿Qué haces? ¿No? ¿Esto se llaman? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. mira britán por en el aire britán por no ya ya me nunca son de copia mira acá te lloramos un bando es así No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.